poniendo la orden de compra con pupitopupito.com al mismo precio. Y él le entrega al floor 8 millones de acciones, dividido en 4 millones de usuarios. No, no, no. El flujo de intercambio no se puede manipular. No se puede establecer que es manipulado. Hay acciones que pueden cambiar el fundamento técnico y el fundamento económico. Hoy alguien, no sé, Trujillo, acuérdate que el jefe financiero de la compañía vendió hace dos días 7 mil acciones. Y si está 18 y está vendiendo 18, el hombre que lleva la finanza de la empresa, como a no ser que haya querido comprar un barco ese día, un Lexus ese día de 100 mil, porque vendió justo 100 mil dólares y tenía que pagar ese día. Si no coincide con ese fundamento que lo necesitaba en ese momento, nadie que sabe que va para 35 vende en 18. Porque si yo sé que va a 35, yo prefiero ir a un banco, pedir 100 mil y espero que llegue a 35, gano 250 mil, me sobran 100 mil para pagar el préstamo. O sea que ese que vendió a los 18 es porque sabía algo. Eso es un insight. No, 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 no la compliquen más. Tengo que parar ya. Estoy cediendo el tiempo. No la compliquen. Vean la clase. Ya lo he... 40 minutos y estamos empezando ahora. Vamos a compartir... Una gráfica diferente para no perder ese bello diseño que nos quedó ahí. Ok. Vamos a trabajar en esta pantalla. Vamos a ubicar a los señores de Tip Top aquí. Vamos a abrir porque es una pantalla vertical. Así que yo tengo... Vamos a ubicar... Uy, santo cielo. Este... No, vamos a buscar algo. Algo más ligero. Ay, perfecto. Vamos a imaginar que yo quiera cambiar el tipo de plot. Precio. Editar el precio. Vamos a ver. Editar el plot. A ver cómo yo cambio el precio, el estilo. Vamos a ver Candy Stick. Vamos a ver Lineal. Ahí está. Ahí Lineal y el Lineal. Vamos a ver Lineal. Vamos a ponerle un color por el momento que se diferencie de todo. Lineal. Un color... Ding, 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 ding. Qué color... Cómo cambio el color acá. El color rojito este. Cómo lo cambio. Porque Open, Close. Ok. Vamos a hacerlo de otra manera. Ahí está. Esa es la ondulación. Ondulación. Trujillo, ¿cómo puedo ocultar los promedios para que se vea la ondulación? ¿Cómo se pueden ocultar que no tenga que eliminarlo? ¿Eh? Trujillo. ¿Tocaría entrar a cada promedio? Espérate, ya le mando un char. No, 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 no. Pero yo no quiero entrar a cada promedio. Yo quiero una solución que a veces tú las tienes y ya. Con eso me conformo. No, hay que entrar a cada promedio. A cada promedio. Voy a duplicar pantalla. Voy a destruirla. Duplicar. Vamos ahora a cada promedio. Vamos a ver. Dale nuevo layout. Ahí te da. No, no, no. No quiero. No quiero cambiar mi M3. Vamos a eliminarlo todo. M2. Dale un nuevo char que ella te da. No quiero. No quiero hacer eso porque me cambia coloración y todo. No quiero hacer nada de eso. No quiero hacer nada. Quiero... Quiero tener lo mismo. M50. Ahí está. Esa ondulación que fantásticamente el sistema me pone verde cuando es positivo. Vamos a buscar en blue porque esto tiene un cambio muy fuerte. Vamos a buscar ahí está la ondulación. Ahí está la ondulación. Ahí está la ondulación. Y donde quiera que yo construya la vela, donde yo quiera que construya la vela, si hay una vela, vamos a imaginar que aquí abrió una vela y terminó ahí. Ahí hay lo maravoso porque donde empezó el swing la estaba arrastrando. Vamos a buscar coloración diferente. Vamos a buscar coloración diferente. El swing la estaba arrastrando. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tengo. Vamos a bajar. así que vamos a imaginar que abre una vela aquí tan 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 y cierra ahí y ya la apertura en el mismo lugar porque el trencito venía captura el tiempo de la vela que abre y arrastra la vela hacia arriba cierra la vela, maruboso completa y después nace otra vela ahí nace otra vela vamos a ver, nace otra vela vamos a ubicar ven para acá para que no coincidan las cositas vamos a ver una velita por acá y aquí nace la otra vela ella nace aquí sube el máximo ya no avanza más hachaza el máximo cae y que crea la lápida y sigue bajando y sigue bajando y sigue bajando y donde quiera que termine la agresividad del mercado va a determinar el tamaño de la vela pero ya aquí tengo ya la lápida entonces viene la otra nace vamos a decir algo open gap down ok porque eso son velas de día y sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo y para ahí ok y después viene otra que nace aquí aquí nace la otra cae, 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 cae y para en el mínimo y tú dices bueno si coincide el cierre de la vela con ese momento se queda ahí pero no no coincide el cierre de la vela y empieza a recuperarse el precio y termina en la apertura que se produce un doble y patas largas porque cambian dirección porque pasa eso y de pronto viene la otra vela apertura el mínimo no hay manera porque no retrocede continúa porque la dirección del precio está a la alza y sigue y sigue y ahí quedó y de pronto el otro día un open gap up abre aquí pero la dirección del precio pim, 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 pim y después el otro día otro open gap up ti, 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 ti y llega hasta aquí y de pronto pam, 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 pam y que aparece una doji lápida ok así que quien no entiende eso sin ninguna pena no sufran de pena porque aquí el que sufra de pena se va a quedar penoso intelectualmente hablando penosito para los alumnos que están intentando tener acceso a la escuela es muy fácil en el perfil de tiktok en mi propio perfil de tiktok hay un vínculo con instagram usted lo toca me manda un mensaje no tiene que escribir mucho solamente diga hola instagram le va a mandar un mensaje donde hay dos enlaces de dos videos tutoriales y el cupón de 25 dólares por el cual usted recibe un descuento para el primer mes solamente debe pagar 4 dólares con 99 centavos pero debe seguir los dos tutoriales y el cupón yo nunca voy a ofrecer servicios de ningún tipo que no sea educado confiar en el sistema el sistema cual es estadística matemática o la gente y el cupón